Me parece muy interesante reunir todos los estudiantes extranjeros aquí para que todos puedan hablar sobre sus experiencias y demostrar la cultura de su propio país. Nosotros todos vinimos de diferentes partes del país, de diferentes escuelas y aquí estamos demostrando las diferentes banderas de cada estado y también incluimos como fotos y cosas que traemos de demostraciones de nuestro país. También tenemos bandera de No DePaul que es sobre los derechos de la tierra de los nativos en América y para defenderlo encontrar las cooperaciones que quieren la tierra para ser gasolina y eso es lo que es hacer americano, es demostrar y defender todas las diferentes culturas, toda la diferente gente. Tenemos algunos libros, tenemos el dinero, tenemos algunas tarjetas de visa, la agencia de transporte aéreo y otras cosas que están presentando aquí en la Fera de la Nacionalidad. Esas oraciones para la fiesta de la primavera, ¿entiendes? Esas oraciones, sí, 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 para la fiesta de la primavera. Estamos aquí en la Feria 2018. Como vemos en el stand, contamos con diferentes artículos publicitarios como lo que son agendas, mapas, revistas de los diferentes departamentos, bolígrafos con el nombre del país, pulóveres, traje típico como tal, algunos sombreros que son hechos a base de hojas o palmas secas. Gracias.